Música Hey yo, Rassus Clay, DJ Tío, tres presentando lo que es Origami, el nuevo disco y alguna canción de lo viejo, ¿vale? Es parte de Eternal Music Paz, agua El mundo ha cambiado Lo siento en el agua Lo siento en la tierra Lo vuelo en el aire Mucho se perdió entonces Pero nadie vive ahora Para recordarlo Agua Agua Hecho con el pecho al descubierto, corazón frío, la ilusión ha muerto. Sin su luna apenas una entre las lunas del desierto. Soñar despierto, vivir dormido a las orillas de las aguas del olvido. De vez en cuando y solo cuando estoy contigo revivo de las cenizas de las aguas de Cupido. Yo hago de mi vida un sueño, de mi sueño hago una vida o al menos lo intento desde pequeño. Me he cansado ya de fruncir el ceño, ha perdido el norte ya este corazón sureño. Me dicen Diego Dolores, Diego Promesas, Diego Miedos, Diego Flores. Diego el de las lágrimas de sangre, el que recita cuando el poli llora versos de su enjambre. Palabras se las lleva el viento, se lleva amor, solo deja el sufrimiento. Cuando el paraíso se torna violento y ni el tiempo cura las heridas, el sufrimiento. Cuando las nubes avecinan tormenta y la ira domina mi universo magenta. Como las hojas de menta, condenadas siempre a la muerte lenta. Cuando las aguas del pecado se encuentran solo cuando no estás a mi lado. Pero este viejo traje de soldado ya no quiere ver más guerras en tierras del desolao. Desolao, desolao. Manos en el aire, todo el mundo, desde casa y desde aquí. Y mis grafiteros ¿dónde están? Todos los DJs haciendo scratch. Todos los vivos están dando vueltas por el suelo, desafiando la ley de gravedad. Hay mil MCs en cada ciudad, bimbo real de calidad, manos al aire por el hip hop. ¿Cómo dicen? Sean bienvenidos al hip hop, las manos en el aire y cuando sienten el feedback. Tic-tac, no nos quedan litros de tinta, la técnica en el micro, chico en vuelta lo pintas. Los artistas pintan los muros, quemando los platos, los micro bailando puro. Ha sido duro, seguro, pero te juro que tuvo un futuro oscuro y maduro, mantuvo el puro el curón. No, no pasa más calamidad, estabilidad, camina a mi lado, habilidad. Y adivinad, ya la divinidad, piro. Si le pongo más sangre que un vampiro, yo camino, escribo en pergamino. Sobre el tatami, mami dictamino, es origami. A mí, dame un papiro, si lo escribo lo convierto en sápiro. Y mis grafiteros ¿dónde están? Todos los DJs haciendo scratch. Todos los vivos están dando vueltas por el suelo, desafiando la ley de gravedad. Hay mil ensis en cada ciudad, pinco real de calidad, manos al aire por el kick-up. Caigo, levanto en el aguacero, sincero, como mi canto se hallado en mi lapicero. Quiero que me suban manos en alto, las reinas de la calle y los rayos del asfalto. Pon, pon, cromando escenarios, de warrios, sonando los barrios. Se juntaron el ritmo y la voz con los hijos del blues y del folk y del sol. Block parties, fiestas en la acera, los tres pintados, los DJs gastando suela. Los DJs, los ensis creando escuelas, amantes de la cultura, son hip-cop hasta que muera. Escucha el bloque, el ritmo, no para ver el fútbol, une lo que el fútbol no se para. Reciana el bolso a mediados de los setenta y todavía hay quien lo representa. Y mis grafiteros ¿dónde están? Todos los DJs haciendo scratch. Todo lo vivo está dando vueltas por el suelo, desafiando la ley de gravedad. Hay mil MCs de calidad, bingos reales de calidad. Vamos al aire de Borejiva, vamos al aire de Borejiva. Desde pequeño lo vivo y lo siento y lo escribo y admiro y nunca he sido infiel. Porque le debo el respeto y lo llevo y lo tengo tatuado dentro de mi piel. Hoy en día es torres de papel, incluso hay hasta quien lo venden un burdel. Con estructuras no bajo el nivel, por eso hago esculturas con este papel. ¿Ves? ¿Ves? Solo soy lo que ves cuando subo a la tarima, cuando bajo después. ¿Y tenés? ¿Qué lo hacen por interés? Virgen es en el papel de chicos diez. Me quedo con loco nadie, porque aquí es mejor que Barbie es. Bajo mis pies, tengo el mundo del revés, por eso lo mantengo puro como KRS. ¿Y mis grafiteros dónde están? Todos los DJs haciendo scratch. Todos los vivos están dando vueltas por el suelo, desafiando la ley de gravedad. Hay mil MCs en cada ciudad. Dos, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y el video… Yeah, 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 yeah. Puts your hands up. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Yeah, yeah, yeah. Puts your hands up. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Puts your hands up. One, two, three, four, five, six, seven, eight. ¡No, no, no! Bien, man. Presentando un poco lo que es el disco de origami. Muchas gracias, familia. Para todos esos selenitas, todos esos lunáticos. Gracias Clay y Jace, el niño de la selva. DJ Tillo en los platos. Eterno Music, el último romántico que canta por la luna. Soy ese niño hipnotizado de la luna. Suelo un granito de arena en medio de un millón de dunas. Un selenita sin duda desde la cuna que recita los dolores que no cura una vacuna. Si el dolor pagase, yo tendría una fortuna. Quizás un cofre enterrado en el fondo de mi laguna. Pero sigo sin saber en mis empeños de qué material están fabricados los sueños. Los detalles más grandes son los pequeños. Las bonitas mujeres no tienen dueños. Los dolores más grandes son los del alma. Los dolores más comunes son los que pagan el karma, amor. Yo voy gastando y desgastando mis neuras. Voy navegando y divagando mis deudas. Al corazón no se le pueden hacer trampas. Sangrando como un tapas voy llorando mis seis. Ojalá mis manos fueran alas y poder sobrevolar en tu cuerpo las madrugadas. Ojalá el tiempo nunca acabara y que tus besos inmortales murieran como si nada. En vez de matarme poco a poco, de envenenarme sin miedo a volverme loco. Ojalá plumas fueran mis dedos en vez de convertir en miedos todo lo que toco. Es perla luna. Es perla luna. Es perla luna. Es perla luna. Soy un lunático. Incluso a la del sol yo soy un selenita clásico. No soy conocido por simpático. Si por melancólico. Con manejo táctico. En la comedia de la vida actor dramático. En la comedia de la vida actor dramático. Tantas veces pienso en mi muerte como en ser feliz. Si maldita sea mi suerte. En esta vida debes ser fuerte. Y para ser feliz tan solas de aprender a quererte. Y soportar la condena. Repetir una y mil veces. Como escribir en la arena mil noches de luna. Lléname el fiazar para en mis barcos. Para pescarte la luna sobre los charcos. De los enojos. Bajo las hojas de otoño. Abrir los cerrojos del alma. Y volver a los atardeceres rojos. Que me tienen eclipsado como el brillo de tus ojos. Tus ojos del color de la aceituna. Y moriría en crúselo por un poco de luz de luna. Soy el último poeta que se inspira en una estrada. Para todos esos lunáticos. Que están en la casa. Que están aquí en Radio 3. Para todos esos serenitas. Orimán. Ver la luna. Para todos esos. Que andan todo el día en las nubes. Muchísimas gracias familia. Estamos presentando Origami. El nuevo álbum. Pero también nos gustaría hacer algo de lo que... De lo que... Venimos haciendo hace tiempo. Las canciones que la gente conoce un poquito más. DJ Tío. Suelta esa vaina. Yeah. Vamos a oernos. Todo el mundo que está aquí. Todo el mundo que está en los sofás de sus casas. Levántense. Hagan un desmadre. Y vamos a hacer algo así. Algo así como que dice... ¡Bum! Hip-hop. ¡Bum! Para gozar. ¡Bum! La Magdalena. ¡Bum! En la radio ya. ¡Bum! La Magdalena. ¡Bum! O en Diórez de Mar. O en Barcelona. Síguelo, síguelo, síguelo. Vuelvo a la casa y a cielo en las doce. Soy el eclipse que nace del roce. No me critiques si no me conoces. Dame una base y yo pongo las... Soy el hormono pequeño del miedo. Yo no miro atrás, me resurjo en el cielo. Mi alma de hielo quedó congelada ante el ego. Yo solo navego en el fuego. Practico y bebo mi propio relevo. Lo siento, mi amor. Yo no pico tu cebo. Ya no me atrevo para nadie. Le debo una mica de cebo. Me bebo tu revolución, tu evolución. Me la llevo. La ejecución de tu opción. Me la llevo. Todos de blancos, rotos, tras las gargantas. Del que toque no arrastra en paz. En paz. Yo te daré la mitad de pelo mío porque para mí es esa amistad. A amistad. Ropa, pata, yo en esquad. Mi papel y un ejército de rapidad. Muere tu vanidad. Cada vez que inserto y parto el arte. Arte y verte, date algún concepto. Ya no acepto el casto, testamento. Arrastro, pasto, fin. Bajo mi efecto. Cojo el boli y desconecto. Porque de palabras soy un arquitecto. Directo, detecto, defecto. RAP es mi secta. He venido a Muisca de la arma perfecta. El dialecto, catóctos, clímpter, sin mi pelle, tínsecto, perfecto, te rima afecta. Cojo el boli y desconecto. Porque de palabras soy un arquitecto. Directo, detecto, defecto. Algunos cerdos suben al directo y RAP es mi secta. He venido a Muisca de la rima perfecta. El dialecto, catóctos, necto, sin mi pelle, tínsecto, afecto, te rima afecta. Yo soy una línea recta. Bola sobrestimo con mi rock correcta. Mi escaria verbal proyecta. Yo, yo, baby, tú selecta. Y me inyectan artefacto. Todo sale compacto. Mueren en el acto. Impacto al primer contacto. Pero no me aseguro que los tumbo en su facto. Bandean pa y tienen trampa. Van para todo champan, para tanto. Mi ampa, tampa, vuelve a la pampa. Maldita sea su estampa. Maldita sea su estampa, que tampa, que ton se descampa. La verdad no me da ni que arrampa. Cuando sube la rampa y acampan de cerca del antra. Si luego te absorbe en sangre como un tampa. ¿Sabes que me haces, class? ¿Cuándo me desespero, tipo, un jazz? Cojo el vuelo y desconecto, me entuscles. Y en mi caso te llego, te lo cuidas. Atención, rebelión, batallón de mi zombi. Con es fruto de inspiración. No es que yo busque la competición. Pero los que no hacen nada, no entienden la evolución. Cojo el vuelo y desconecto. Porque de palabras soy un arte de tuve. Directo, detecto, defecto. R.A.P. es mi secta. He venido en busca de la rima perfecta. El dialecto que atento, conectar. Si mi proyecto infecta, afecto no me afecta. Cojo el vuelo y desconecto. Porque de palabras soy un arte de tuve. Directo, detecto, defecto. Algunos cerdos no vuelan recto. R.A.P. es mi secta. He venido en busca de la rima perfecta. El dialecto que afecta es mi acta. Chep, 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 chep. Maldita sea su decisión para su son con calidad. Cualcura fruto de la evolución con calidad. En el trado sin disparo mi flow. En el sonido, desmanejo sin dificultad. La humanidad ha perdido su razón de vivir. Porcaridad ha perdido y aclaro por venir. La autoridad de venir, la verdad reprimir. Es lo que se le buscan. Deberías, deberás debatir. La naturaleza sabías decir. Si la matas, te mato y a ti. Sin miramientos, pues claro que. Será mí la cosa por aquí. Es como una pulma versus Mohamed Ali. Si salgo el free, número free. Esquivo las palas mejor que Bruce Lee. Mi arte marcial te parte. De arte verbal, manantial y el arte pu-pu-punto. Y aparte, no voy a matarte, pero mi flow puede inmovilir. Soy el hermano mayor de respeto. Y el padre de versos, secretos y enjambre. Ladre que ladre, dile a tu compadre. Soy el poeta que escribe con sangre. Cojo el dolor y desconecto. Porque de palabras soy un arquitecto. Directo, detecto, defecto. Algunos cerdos no vuelan recto. R.A.P. es mi secta. He venido en busca de la rima perfecta. El dialecto que acepto es neta. Si mi proyecto infecta, afecto no me afecta. Muchísimas gracias, familia. Para la gente que está en casa y quizás no conoce lo que es la cultura hip hop, la cultura de los cuatro elementos, a la que nosotros tenemos tremendo respeto. Consta de DJs, B-boys, MCs, grafiteros, beatboxers. Y tenemos una pequeña muestra. DJ Tillo, suelta eso. Ladies and gentlemen, DJ Tillo, DJ, 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 DJ. J.Tillo, DJ, 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 DJ. J.Tillo, DJ, 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 DJ. Cuando Dino un tío está en la casa y ustedes levantan la mano. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Suscríbete al canal! 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 Me siento como un animal herido Cuando dices que me quieres pero nunca me has querido Has olvidado el cariño que te he tenido Cuando han caído mis besos en el pozo del olvido Así que ya puedes pedir un deseo Yo me paseo con dolor por mi fraseo Y en el mar de las palabras Sabrás que en nostalgias no escaseo Nunca olvido un beso que ha llegado hasta el museo De mi alma, besos que te calma incluso la ánima Besos que se pierden para transformarse en lágrimas Casi lloro sangre para escribir esta lámina Con lápiz de labios y el carmín será la tinta de mi página Más tú eres como las rosas con espinas Yo con alas penas como mariposas Que quieren acosar al filo de mis intervalos Cuando quieren posar su hilo Betido entre tus pétalos Mi corazón cerrado así como mis párpados Mis lágrimas al aire y mis cuadernos aún empapados Lluvia de mis ojos cual tormenta de verano ¿Quién quiere amor de segunda mano? Pero es que ya no puedo estar más tiempo sin parte Te lo ruego por si luego ya no puedo querer Te voy a afogar, es que mi corazón siente Y desde luego no muero sin tenerte Pero es que ya no puedo estar más tiempo sin parte Te lo ruego por si luego ya no puedo quererte Te voy a afogar, es que mi corazón siente Pero es que ya no puedo ni verte Niña Yo no sé qué es lo que va a pasar mañana Aprovecha mientras puedas Mamá, todo se derrame, quieres Mira el futuro como quien mira ventana Y tantas veces he dormido con soledad en mi cama Este vagabundo no encuentra a su dama Y gramática y fonética y fonema son mi drama Es tan efímera, infame la filigrana Y la felicidad se enferma y se esfuma como la fama Yo ya no puedo prometerte amor eterno Regalé mi corazón y todavía estoy enfermo Más todavía no he salido del infierno Pero tengo el secreto de Dios escrito en un cuaderno eterno Como todos esos ratos Vago solo por las noches con las calles con mis gatos Pero es obvio, comprendo de tu amor y tu odio Porque soy un buen amante pero soy pésimo novio Cierro los ojos y sus labios se han muerto Murió el amor, sobrevive el recuerdo Más mi dolor todavía es interno Busco el calor en mi alma, todavía es infierno Invierno retorcido, congela el corazón de los amantes Esos que antes se han querido Que corte es el amor y que largo es el olvido Cuando la soledad se sienta a cenar conmigo Ya no puedo, estar más tiempo sin verte Te lo ruego por si luego ya no puedo quererte Voy a fuego, a fuego es que mi corazón siente Y desde luego no muero sin tenerte Pero es que ya no puedo, estar más tiempo sin verte Te lo ruego por si luego ya no puedo quererte Voy a fuego, a fuego es que mi corazón siente Pero es que ya no quiero ni verte Ya no quiero ni verte De parte de Razos Clay, el niño de la selva Y de DJ Tío, para todos los que aman a fuego Sienten a fuego y vive la vida a fuego Razos Clay, el niño de la selva Muchísimas gracias familia Dame, dame, criptonita Y alejéle pila Falapa, meterme en la falda de mi medita O lesiono sonrisas Y traje Dios Lo primero a medias Pongo las frisas Mi campanilla Mira que desperdiciara un Peter Que hubiese besado el suelo que pisas Ni España ni camisas blancas Queda tan poca esperanza Maldigo vuestra usanza Castigo de Dios o de un diosa Descargas de amperio Agarrampado por delirio Pero el corazón ya no da crédito O traición por cada centílitro De los sacáis de un hombrecito Tantos buscamos un ángel Yo busco el jefe del exilio Auxilio de las soledades del Gael O de ese ángel Pero claro a él No mantengas lejos de aquel falafel de su tierra Perdóname Ayer hechemeada en tus rosales Hoy con que me sales Yo solo me purifique los manantiales Llorame la sangre de los dioses sin plasma Ya me sabes Sé que naciste perrilla Pero no me busques la boquilla Búscame el papel que lo he perdido ¿Quién sabe qué nos depara? Espero que viviré en la sierra de Guara Con mis lobos y penumbra Ya que me la comí Ya que me comisaría de mi barrio Y bailaré sobre su tumba Ya se la colé No sé, ya se la Ya se la colé 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 Bien, a pasos flojos No tengo prisa por tu montilla Sé que el mal se revela contra el que lo crea Ey, joder sus Han intentado joder con rap sus aplausos Majo Se los atajos pero tranqui Mira que mi viejo es el marrastra Magdalena es punky Hacete un santual Manto de un juglar Que a juzgar por lo que canto Al manto del coraje Niños de la selva Nació salvaje Ventre popata negra Garful Que ni bañez y malevaje Tuve el mundo como paisaje El oído como aprendizaje La calle como hogaje En este oficio tan severo De ser jardinero De las palabras del jardín De tus deseos Y es que amo Poesía y sexo Porque cada sílaba es un beso Por tu ombligo mi todo obeso De la constelación de sus lunares Mi te preso Mi antena Estoy aseso Por tu crema Me marea Me deja seco Solo quiero ser un teleñeco Créeme con opeco Por ir más allá de lo imaginable Por alimentarme con vinagre Y ser tan adulto Y tan salado al mismo tiempo Si estoy hambriento Caliento Paso pa' de amor Tumbo de dolor Si estoy sediento Un cada la palabra Pata de cabra La llave que abra La sagrada cuadra Y cabalgar a doce vientos Cuatro por cada seiscientos Mil kilómetros Y regreso a mis aposentos Con mis globos Ya que niñas ya no quieren Semplicencia Si el principito pasa de robos Bobos corazones Quizá por no tener Ese par de cojones Casi eternizo mis depresión Tú supieras mi amorcito Necesito un pedacito De tu piel Whisky con hielo Y unos huevos fritos Y déjate de historias Que ya morí en vida Mi amor Que ya no me complico Ya se la colé No sé ya se la Ya se la colé Ya se la colé Díctala Un porro muela Joder bolí Big Big Joder bolí 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 Joder bolí Big Ya se la colé 1999 ¿Dónde estaban ustedes? Ya se la colé No sé ya se la Ya sé la cole, ya sé la... Rasus Clay. Gracias.